Lo dicho por el exmandatario fue cuestionado y criticado por el presidente Juan Manuel Santos, quien en una entrevista para Caracol Radio, dijo que es «estrambótico» decir que el servicio de inteligencia británico MI6 opera en el país tal y como dijo el exmandatario Álvaro Uribe, que cree que están detrás de la citación que le hizo la Corte Suprema por un caso de soborno y fraude procesal. ¿Le puede interesar? Álvaro Uribe presenta carta oficial de su renuncia al Senado, me han dicho que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el MI6, donde trabaja James Bond, está confabulado con el presidente de la República, me parece una afirmación estrambótica y un irrespeto con el gobierno británico, aseveró el jefe de Estado. Está en Colombia el MI6, aunque las afirmaciones de Álvaro Uribe no tienen una prueba que la soporte, lo que sí es un hecho es que Inglaterra sí tiene personal de inteligencia trabajando en Colombia, pero específicamente para temas relacionados con narcotráfico y crimen transnacional. Dato, hace un tiempo arroba Juan Man Santos acaba pecho por las operaciones coordinadas con la inteligencia británica MI6 en territorio colombiano. Ahora sugiere que la información en ese sentido en poder de arroba Álvaro Uribe Vélez es ridícula. .twitter.com barra LHG9 de VX3X, Gustavo Rugeles, arroba Gustavo Rugeles, Juli 26, 2018 Se puede conocer que la operación Agamenón contra el Clan del Golfo y su principal jefe Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, recibe apoyo logístico, de inteligencia y tecnológico de varias agencias internacionales como la CIA. Y el MI6, incluso quien fuera el director de la Agencia de Inteligencia Estadounidense y ahora secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, estuvo en Urabá en julio del año pasado conociendo las operaciones que se realizan contra el capo Otoniel. La campaña militar y policial Agamenón tiene una inteligencia muy estructurada, tiene apoyo de diferentes agencias internacionales y esa articulación es muy importante para poder atacar todo el tráfico de estupefacientes. El trabajo con ellos ha sido extraordinario y los resultados no solo se ven acá en el país también en Europa, Centroamérica, le dijo a este diario el general Jorge Eduardo Mora, comandante de la Fuerza de Despliegue contra amenazas transnacionales del ejército, en una entrevista relacionada con un balance operacional de Agamenón el pasado 28 de junio. Gracias por ver el video.